Esta luz más a la derecha, más, no tanto, más a la izquierda, así, no, no, más arriba, más, no, más hacia aquí, ahora más abajo, más abajo, un poquito más a la izquierda, más a la izquierda, ahí, baja, 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 ¡ay, no es tanto! ¡Estás incantilando, estúpido, paga! Ahí está, perfecto, jajajaja. Bueno, hija, toma, toma nota, ¿eh? Y no olvidarse, como enseña siempre, papá, ¿cómo le sacamos el dinero a la gente? Pidiéndoselo por favor. ¿Y con qué? Con una gran sonrisa. ¿Y si no te lo dan? ¡Lo reventamos! ¡Ay, qué coche tan linda! ¡Bien, vamos, estoy limpia! ¡Eh! ¿Limpiaste bien aquí? ¿Seguro? Ahora no. ¡Limpia tu vuelta! ¡Todo para Martín! ¡El dominio! ¡El teniente prepara al final! ¡Sus todos se clara en el abdomen! ¡Le rompe la parrilla al costal! ¡Va la respuesta de espalda, vamos, señor! ¡Uro, dos, tres, tres, tres! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Victoria del teniente Martín! ¡Vamos juntos hasta tres! ¡Y se lleva apretado a saludar! ¡Ya está aquí! ¡Vengan, vengan! ¡Les quiero mostrar una sorpresa! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, rápido! ¡Fuera, rápido! ¡Ahora sí, chicos! ¡He aquí nuestra arma secreta! ¡Vuala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren, miren, miren qué bonito! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este brazo electromagnético, multifuncional, extremadamente poderoso y lleno de trucos, convierte a cualquier perejil que lo utilice en un luchador extremadamente poderoso e invencible! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En un minuto! ¡Ja, ja, 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 ja! Buscamos un cabeza hueca que utilice el brazo y lo hacemos luchar con un luchador de 100% lucha que vamos a secuestrar. ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, nuestro luchador deberá dejarse pegar muchísimo por el otro, pero muchísimo, y cuando ya esté al borde de la desesperación, porque el otro le está pegando y pegando y pegando, y todo el mundo haya apostado a favor del otro luchador, yo, con este anillo transmisor, le doy la orden al luchador estúpido para que active su brazo electromagnético y de un golpe, ¡Pum! ¡Gana la pelea y yo me hago multimillonario! ¡Ja, ja, 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 ja! Jefe, es impresionante, lo puedo sentir Realmente siento el poder Esto es increíble Esto es, esto es fantástico Tengo una fuerza sobreufana Ahora le digo algo jefe Yo con este brazo soy invencible A mí nadie me pega Casi nada, ¿para qué vamos a exagerar? Papi, se van a dar cuenta que el brazo no es de él No, mi querida, porque yo especialmente Mandé a diseñar un traje Por el gran diseñador Rigoberto de la Plaza Que va a convertir a nuestro Aquiles En un modelo de luchador pipí cucú Rechic Anota diez mil más Diez mil más Vieron que les dije A la gente le encanta la lucha por apuestas Sin reglas y esas estupideces Ese brazo electromagnético nos va a ser millonarios Qué rico Papito ¿Qué, mi amor? Con todo el dinero que ganaste Me podrías comprar el convertible que me prometí Comprar, 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 comprar Nunca vender A ver si pensamos un poco más productivamente ¿Vos qué decís? Ay, cómprenle tú, tú al... Estúpido, vas a fundir la máquina A ver, si nos ponemos en claro una cosa No debemos perder de vista nuestros objetivos No lo podemos No lo podemos A ver, uno Uno Ganar mucho dinero Ahí está Y estamos haciéndolo muy bien Dos 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 Acabar con la lucha profesional Dos Y tres Convertirnos en los dueños de la lucha por apuestas Hola Hola ¿Cómo te va? Muy bien ¿Te gusta el auto que te regalé? Me encanta Qué bien ¿Sí? ¿Qué? ¿Me combinas? Pues más o menos, ¿no? Porque esto es dorado, esto es negro Entonces el dorado con el negro No sé si combinamos Oh, el pelo Fabrizio Ay, qué lindo pelo Parece que estás enojado Eso es el perrito italiano Espero que pongas lo mejor esta noche Porque de lo contrario Vas a olvidarte de la reaganza Adiós, adiós, adiós Yo te quería agradecer ¿Sí? Sí Qué lindo Gracias No hace falta No me lo distraigas Que tiene que luchar No, estábamos Y tú a cambiarte Lo que pasa A cambiarte Una vez A cambiarte Chao 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 No sé Sé que sos de Costa Rica Que ya no tenés oponentes en ningún lado Claro, mujer Que sos de los hombres más fuertes del mundo Y sé que no vas a luchar en la próxima fecha Porque te acaban de suspender ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que no tenés nada que hacer el domingo Podrías pelear en mi ring ¿Tú quieres estar conmigo entonces? No Esa ring para después Lo que yo te estoy proponiendo Es una pelea Entonces tú quieres que yo haga un combate clandestino ¿Sí? A tus compañeros no les importó cuando se enteraron Cuánto dinero iban a ganar ¿Cómo? ¿A quién? Delivery Boy y Fabricio Ellos conmigo ganaron mucho dinero Si aceptas Te voy a pagar Te voy a pagar tanto como... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, no lo voy a negar Es una oferta atentadora ¿Entonces qué decís? Pero no, no No, no acepto Es ilegal ¿Qué? Escucha, mujer No voy a defraudar a la lucha profesional ¡Cresmos y arrosos, mire! ¿Será posible? Mángate inútiles Que hayan dejado escapar a la masa ¿Quieres fuego? Jefe, por favor, déjeme a mí No Déjelo en mis manos No pueden ser tan incompetentes ¡Ven a ser una fortuna! No, es peligroso No lo hagan Hola ¿Hablo con el grandote más sexy de toda Costa Rica? ¿Sabes quién habla? Estuve pensando y creo que entre nosotros fue haber mucho más que negocios Estúpido ¡Estúpido! ¡Me rompiste el bate! Te lo voy a descontar del suelo Eduardo Gracias, ¿eh? Sí Hermano, te lo digo con conocimiento de causa ¿Qué pasó? No retiraron casi ninguna entrada Esto así No va más ¿Y si buscamos un lugar para que esto vuelva a ser una fiesta? Me peleé con Miloni Me dijo que mi hermano y Fabrizio se vendieron por plata y que ya no cuente con su ayuda Tu hermano no es así Y lo vamos a encontrar Está preciosa Ya sé No hice nada para ser linda Nací así ¿Le gusta el lugar que conseguí? Sí, está bueno ¿Y esto que tengo acá? ¡No! ¡Danger! Es una fruta tropical muy poderosa Capaz de dormir a una ballena en minutos ¿Qué digo minutos? ¡Segundos! Se la vamos a poner en la comida al gordo ¡Y... ¡Voilá! ¿Sabes dónde queda la gruta Puerta Negra junto a la cancha de Portimo R? No te preocupes, está el Claver, pero eso te lo abrigo ¡Eh, la fruta! ¡Vole! ¡Voilá! 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 Con este microchip lo manejaremos a voluntad Toma, colócaselo en la nuca sin que se te cuente ¡Voilá! 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 Hay que hacer la entrega, rápido Mira, mira, mira Te voy a hacer una estola con el pelo Mira que lindo Adiós, pilón y campeón Oh, una salud Qué enojado estás, masa Cuidado, masa Cuiden lo que es carne primera de exportación Momento decisivo del macho Esperemos quién lo quiebra La lucha va y viene Y se está vengando el colectivero Sin embargo, patada increíble del africano Que ahora domina Duro, duro y al cuerpo Musambe Está buscando el final Lo mira con nadie Lo tiene, lo tiene, lo tiene Está vengando Musambe al colectivero Jordan Sland De allá arriba, casi dos metros Cae el fuego de espalda Uno, dos, tres Victoria, victoria, victoria De Musambe A ver tu sonrisa Téngalo bien fuerte Hija Contacta a nuestro hombre de 100% lucha Sí, papá Rapita, rapita, rapita Bueno, amigos Dejalo Ok Queremos que reorganizarnos para volver Oh, hoy mismo Volvemos